hola buenas te quiero dar la bienvenida para este tutorial donde te voy a estar enseñando sobre github y github desktop en general te voy a enseñar dos partes sobre este tema te voy a enseñar la teoría te voy a explicar la lógica que tiene el nombre de github y github desktop también te voy a dar una definición simple para qué se usa y los beneficios y otra parte sería la práctica donde te voy a enseñar a cómo crear una cuenta en github cómo crear un depositorio cómo agregar colaboradores a ese repositorio cómo hacer cambios en la versión en la versión de tu proyecto y también cómo empezar a utilizar github desktop pero antes de comenzar me gustaría presentarme mi nombre es daniela abrazarte soy instructora y gestora de aprendizaje virtual en la fundación mnqovi y también tengo bastante experiencia utilizando github y github desktop entonces sin más dilación vamos a comenzar qué es github lo podemos separar en dos partes para hacerlo más simple sería kit y sería hub kit es un sistema de control de versiones distribuido seguramente ya has escuchado hablar de git pues aquí también es una aplicación y hub significa centro logístico o punto de conexión y quizás estas palabras por separado no hace mucho sentido pero hace un sentido mejor cuando están juntas y es que github es una plataforma basada en la web que se utiliza para el control de versiones y la colaboración en proyectos de desarrollo de software se llama kit porque tiene la parte del sistema de control de versiones y se llama hub pues es un centro donde justamente puedes tener un sistema de control para tus proyectos de desarrollo en software y también github te proporciona herramientas para realizar un seguimiento de los cambios en los códigos administrar problemas y errores revisar y fusionar cambios de códigos realizados por diferentes miembros del equipo o por sólo una persona aquí quiero pasar a esta parte que seguramente puede explicar mejor lo que te acabo de decir con respecto al control de versiones y también con respecto a los repositorios que se pueden cambiar uno de los mayores beneficios que tiene que es poder tener un repositorio remoto supongamos que tú tienes un repositorio en tu máquina este repositorio puede ser un proyecto que tengas ya sea un proyecto en c sharp en javascript en java en html css o en diversas tecnologías pues bueno ese repositorio está en tu máquina y nada más en tu máquina pero al colocarlo en github se convierte en un repositorio remoto disponible en la web y aquí quiero hacer un énfasis ya que puede ser disponible para todos si es un repositorio público pero puede ser un repositorio privado si está con la configuración de privado y lo bueno de que sea un repositorio remoto disponible en la web no solamente es de que si algo le pasa a tu repositorio en tu máquina a tu repositorio no le va a pasar nada ya que está disponible en la web pero también un beneficio que tiene que sea repositorio remoto es que también se puede compartir con otra persona y que pueda tener el mismo repositorio que tienes tú en tu máquina que esa otra persona lo pueda tener en su máquina mediante el repositorio remoto y también otro beneficio que tiene github es el control de versiones si tú estás haciendo un proyecto y lo inicias totalmente desde cero sería cuestión de tiempo que llegues a la parte final de ese proyecto para que ya lo puedas entregar pero lo malo de que no tenga control de versiones es de que si por ejemplo cometes un fallo o cometes un error o cometes algo que directamente no hace que el proyecto funcione tienes que volver a la fase inicial o al proyecto inicial en dado caso de que no hayas guardado un backup o no hayas guardado el proyecto también está la otra opción de tener github y es que con github puedes tener tu proyecto inicial y lo puedes ir actualizando por versiones puedes tener la versión número 1 2 3 4 5 puedes tener diferentes versiones y lo que esto te puede permitir es de que si cometes un error y tu proyecto no funciona siempre puedes volver a la versión anterior y aquí quiero pasar a un ejemplo de la vida real supongamos de que tienes esta tarea y junto a un compañero de trabajo debes crear una aplicación web que pueda crear el leer editar y eliminar los tickets de una estación de trenes y cada vez que hagas un cambio nuevo debes hacer un backup o debes guardarlo y aquí hay dos posibles soluciones lo puedes hacer con github especialmente con github desktop y lo puedes hacer sin github desktop la manera que se me ocurre de poder hacerlo sin github desktop es quizás teniendo una nube y puntualmente ir subiendo los cambios a la nube ir subiendo las cosas nuevas que haya agregado el proyecto en la nube pero lo malo para esto es que a cada rato tendrías que descargar el mismo repositorio que está en la nube y también tu compañero de trabajo lo tendría que hacer lo mismo por lo cual no sería tan eficiente ni tan cómodo pero también está la manera de hacerlo con github desktop que lo puede hacer un proceso mucho más fácil entonces te voy a enseñar cómo utilizar github y también cómo enseñar te voy a enseñar también a cómo utilizar github desktop entonces vamos a comenzar ok lo primero para iniciar en github sería crear una cuenta y aquí tengo mi github abierto y es que puedes entrar directamente a github punto com y puedes entrar a github le das a sign up para registrarte colocar tu cuenta colocar la contraseña que deseas y también colocar el nombre de usuario que deseas yo en mi caso ya tengo una cuenta entonces lo que voy a hacer es loguearme entonces bueno ya estoy dentro de mi cuenta de github y aquí ya tengo varios repositorios que tengo asignados pero para enseñarte cómo crear tu repositorio puedes ir directamente al más que se encuentra al lado de tu foto de perfil y le puedes dar a new repository o un nuevo repositorio en dado caso de que tengas las configuraciones en español una vez ya es aquí vas a seleccionar el nombre de tu repositorio y algo importante que debes saber es que no puedes tener dos repositorios que tengan exactamente el mismo nombre entonces para hacer una prueba voy a hacer tutorial github también le puedo colocar una descripción y también puedo decidir si quiero que mi repositorio sea público o sea privado en quizás puedes encontrar una gran gran cantidad de repositorios que están en público ya pueden ser repositorios de proyectos open source o de código abierto o directamente puedes colocarlo en privado para que ninguna otra persona pueda ver este repositorio a no ser de que sea una persona con la que desees compartir el repositorio en mi caso le voy a dar a private considerando que la tarea es junto a un compañero de trabajo entonces voy a darle que sea private y voy a crear mi repositorio a partir de aquí puedo darle a setup in desktop que es justamente para descargar github desktop en mi computadora y poder tener github directamente en mi computadora y poder agregar cambios o cosas nuevas pero voy a dejar esto para después y lo primero que quiero hacer es irme a settings y me a collaborators y aquí poder agregar colaboradores para mi proyecto es decir en este caso voy a agregar a mi compañero de trabajo como colaborador del repositorio de github para que él también pueda realizar cambios en mi caso voy a colocarle supongamos él cuando yo le de a add esta persona al repositorio a esta persona le va a llegar una notificación en su github y en su correo sobre la invitación que le estoy haciendo a mi repositorio entonces ya para ver la parte de github desktop que sería la parte también bastante importante con respecto a github le podemos dar clic directamente aquí o podemos buscar en internet github desktop y aquí lo podemos descargar lo podemos descargar solamente para windows 64 bits no se permite windows 32 bits y también se puede descargar para mac entonces ya viendo esto voy a descargar github desktop voy a entrar voy a colocar los datos de mi cuenta para que pueda entrar directamente a mi cuenta y ver mi repositorio que están en privado aquí ya tengo mi github desktop abierto y para poder utilizar el repositorio que está disponible en la web lo que puedo hacer es irme aquí irme al repositorio darle a add y le doy a clonar repositorio de tal manera de que el repositorio que ya está en la web se pueda clonar a mi computadora otra cosa que podría hacer es crear un nuevo repositorio y también agregar un repositorio existente pero para poder contener el tutorial lo que voy a hacer es solamente clonar el repositorio voy a buscar el nombre de mi repositorio le voy a dar a clonar y va a empezar a clonarlo entonces ahora lo que voy a hacer es meter el microservicio de tickets a este repositorio para poder actualizarlo y que se actualice también en el repositorio de remoto de la web y aquí voy a introducir el microservicio de tickets entonces ya habiendo hecho este cambio en mi repositorio voy a volver a github desktop y lo que voy a ver va a ser que en la pestaña de cambios se van a ver ciertos cambios por ejemplo se van a ver que más de 459 archivos han sido cambiados es decir que 459 archivos han sido agregados entonces para poder llevar esto a mi repositorio de la web voy a necesitar nombrar este commit o voy a necesitar nombrar este cambio en mi caso voy a voy a darle commit to main main sería el branch que estoy utilizando ahora mismo también algo que va a ser importante es publicar el branch y a partir de aquí va a empezar a enviar todos los archivos que acabo de colocar al repositorio remoto web lo primero los va a comprimir después los va a escribir y finalmente los va a enviar y bueno mientras esto se está enviando puedo irme a history y también puedo ver todos los cambios que se acaban de hacer y ahora que ya ha finalizado si yo me voy al repositorio web y lo actualizo se va a ver de que ahora si se ha agregado el proyecto entonces por ejemplo supongamos de que yo ahora quiero cambiar algo sobre este proyecto va a ser capaz de analizar los cambios que hice aparece más de 16 o bueno aparecen 16 archivos cambiados porque son los archivos que se cambian cuando abro el proyecto pero realmente el único archivo que he cambiado ha sido el de program.cs donde he cambiado un comentario y aquí se puede ver sale en rojo lo que ya no está y sale en verde lo que ahora está entonces para enviar esto a la versión web y que mi compañero lo pueda ver voy a agregarle un nombre a este commit voy a darle a commit y ahora que ya se ha actualizado si voy a la web y actualizo el repositorio se va a ver de que la última vez que se actualizó el repositorio fue hace dos minutos y también aquí y también aquí este es el tutorial de los cambios que se han realizado en el repositorio hasta ahora si le doy click ahí voy a poder ver todos los cambios que se han hecho qué fue lo que se cambió, cuándo se cambió y todo este tipo de cosas por ejemplo aquí voy a poder ver los cambios que se realizaron y en qué carpetas se hicieron esos cambios pero también el cambio más importante sería este que también se puede ver desde la web si yo tuviera el compañero agregado a este repositorio ahora mismo se pudiera ver su nombre y cuándo realizó el cambio entonces bueno me parece que eso sería todo por el tutorial de hoy en conclusión los beneficios de utilizar GitHub y también utilizar la versión de escritorio GitHub Desktop dan como beneficios que es más fácil de utilizar da una simplificación del flujo de trabajo de GitHub y GitHub GitHub Desktop tiene también la integración de GitHub y también te da el control de versiones y aparte te da una colaboración en equipo más efectiva y bueno de mi parte eso sería todo por este tutorial si tienes dudas puedes ir a los comentarios de este vídeo y preguntar directamente pero hasta ahora sería todo de mi parte te quiero agradecer muchísimo por ver este tutorial también estas son mis redes sociales en el dado caso de que me quieras seguir o en el dado caso de que me quieras preguntar algo directamente estoy en Instagram, LinkedIn y GitHub mediante estos nombres de usuario y también en el canal de YouTube de la Fundación MNQOPI puedes aprender sobre diferentes tecnologías puedes aprender sobre C-Sharp, .NET, Angular, entre otros entonces muchísimas gracias por ver espero que el tutorial te haya ayudado y nos vemos pronto